Bueno, hoy tenemos un súper, súper invitado, un amigo personal. Súper invitado, súper invitado. Sí, es un súper invitado, John O'Penoa, que es el CEO de Príncipe Olsas. Además, él es coach en PNL, especialista en gestión de riesgo, quien, bueno, el día de hoy nos va a estar hablando de PNL, pero aplicado al emprendimiento. Y, de hecho, pues el tema que nos está proponiendo el día de hoy es, es John, cómo cada persona tiene la capacidad de crear su propio destino, como si fuera, si fuera magia. Entonces, bueno, John, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Andrés, hola, Juan, buenos días, excelente, muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenidísimo, porque pues creo que a muchos de los televidentes, oyentes de Genente 360, seguramente les va a interesar lo que tú nos vas a contar de lo que es PNL aplicado al emprendimiento. Entonces, empecemos por ahí, John, por favor, cuéntanos realmente qué es PNL, aunque muchos yo sé que han oído hablar, pues, de PNL, y seguramente muchos aquí de pronto han tomado cursos. Pues retomemos qué es ese tema, qué es PNL, y por qué es tan importante. Claro que sí, Juan. Bueno, la PNL, lo que traduce las siglas es Programación Neurolingüística. Y como lo dice la palabra, es que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una forma desde pequeños en la que nos hemos venido programando, sea para tener muy buenos resultados, sea para tener muy malos resultados, pero todo, absolutamente todo lo que ha pasado en nuestras vidas está acá, está en la mente. Todo ha sido modelado y ha sido programado. Y así como se programa, también se puede desprogramar. Entonces, pues, esto es como un resumen pequeñito. También tiene que ver con la comunicación, como el nombre lo dice, Programación Neurolingüística, lo que sale de acá y lo que sale por acá, y no solo por acá, sino en todo nuestro cuerpo. Porque nosotros no solo hablamos por la boca, sino también hablamos con gestos corporales y comunicación corporal, que es súper importante. Genial, súper interesante y súper importante ese tema, John. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué debemos vencer cada uno de nosotros para tomar esa decisión, en particular del emprendimiento, de iniciar el emprendimiento? Bueno, la mayoría de personas que son empleados, digámoslo así, han tenido desde pequeños como una programación por la sociedad, por nuestro círculo cercano, por nuestros amigos, por nuestra familia, donde nos han venido diciendo que lo que es seguro es lo que nos va a funcionar. Eso también es antropológicamente, el ser humano toda la vida siempre busca la seguridad, siempre ha buscado la seguridad, estar seguro, estar en un lugar donde no haya peligro. Entonces, lo que debemos vencer es empezar a darnos cuenta, esa es una forma de darnos cuenta, qué tenemos programado en la cabeza, cuál ha sido esa conversación que hemos tenido, que han tenido con nosotros y que hemos tenido con nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. Muchas personas se estarán preguntando en ese momento, que ya no me gusta ese trabajo, quiero hacer algo mío, pero me da miedo salir y que no funcione, o me da miedo el qué dirán, o me da miedo... Entonces, cada uno de nosotros se tiene que empezar a preguntar y a cuestionar quién me ha dicho eso, quién me lo ha dicho. No sé, el papá cuando pequeño, la comunicación de pronto fue, usted tiene que salir del colegio, estudiar en una universidad y salir y conseguir trabajo en una muy buena empresa. Eso generalmente es lo que a la mayoría de personas les han dicho. Entonces, empezar a cuestionar eso, a cuestionar eso como no una verdad, sino como algo que se puede modelar y cambiar. Entonces, la invitación es a empezar a cuestionarnos. Es decir, ¿qué es eso que me han dicho? ¿Qué es eso que tengo programado en la cabeza, el cual me impide salir de esa zona de confort e irme por un sueño, por un emprendimiento o por cualquier otro tipo de meta o anhelo que tengamos en la vida? Tú lo decías, ¿no? O sea, es un tema donde la mayoría hemos sido empleados y muchas veces con inquietudes de emprender, así es. Y es como que nos quedamos con la idea y con ese antojo y como que hay una vocecita que, como tú lo decías, que es la que como que nos frena. ¿Cómo vencer esa vocecita? Bueno, la vocecita, ya lo dije en el momento anterior, tenemos que empezar a identificar de quién es esa vocecita. Generalmente es de alguno de nuestros padres o es de alguna persona del círculo cercano. La mayoría de nuestras creencias y nuestra programación se hacen los primeros años de vida, más o menos de los menos cero hasta los siete años. Hablo desde menos cero porque desde que estamos en el vientre nos empezamos a programar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cinco sentidos y por los cinco sentidos entra información. Por el tacto, por los ojos, por acá, por acá y por el olfato. Entra información al cerebro. Y no todos nos entra la información al cerebro de la misma forma. Entonces, el primer paso para identificar y para poder dar ese paso de vencer esa vocecita es que nos demos cuenta, tratemos de darnos cuenta cuál es nuestro sistema representacional, se llama en PNL, dominante. Sistema representacional dominante quiere decir por dónde me entra a mí más fácil la información. ¿Por qué sentido? Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas, o sea, necesitan de contacto, de abrazar. Hay personas que son olfativas o hay personas que son constativas. Entonces, tenemos que darnos cuenta, generalmente, las que predominan en la mayoría de los seres humanos son las tres primeras, la auditiva, la visual y la kinestésica. Entonces, cuando nosotros entendemos qué sistema representacional o qué forma entra la información a mi cerebro, entonces, es muchísimo más fácil empezar a trabajar en esos puntos débiles que tenemos, como esa vocecita que pasa. Es que usted tiene que quedarse en el trabajo porque es un trabajo seguro. Entonces, ya identificamos de quién es esa vocecita, ya identificamos cuál es nuestro sistema representacional, cómo me entra la información y el siguiente paso es actuar. Entonces, es un ejemplo. Yo soy visual. Un ejemplo, yo soy visual. Entonces, empiezo a buscar mucho material visual, no auditivo, no audiolibros, ni audiocuentos, nada, solo material visual. Leo o busco presentaciones y las leo para nutrirme y así salir de esa vocecita, empezar a callarla y a callarla. Otra forma, puede sonar loco y puede que la gente te diga en la calle, este está loco, pero es cuando voy a ir a una, a ver locales para mi emprendimiento, si el emprendimiento es montar un local. Y vas por la calle y empieza y esa vocecita, usted está loco, usted qué le pasa, usted se va a salir del trabajo. La mejor forma de callarla es literalmente decirle cállate, cállate. O sea, lo que te digo, puede sonar loco, pero lo mejor es decir cállate o cancelado. Así, esas son como tips pequeñitos para ir venciendo esa vocecita que tenemos en el cerebro, en la cabeza que nos impide lograr a esos objetivos que queremos. Genial, John, pues es un tema apasionante, me hubiera gustado hacerte, o nos hubiera gustado, yo creo que a Juan también hacerte más preguntas, porque es un tema apasionante, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces solo para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Para que la gente aprenda más de esto y te pueda contactar. Bueno, nuestras redes sociales son en Facebook, arroba Brissing Call. Nosotros somos una empresa especialista en seguridad y salud en el trabajo, enfocada a la PNL. Ahí puedes encontrar información. En la página de Instagram, también, arroba Brissing Call. Mi WhatsApp, 317-524-7190. Y la página web es www.brissingcall.com Pues perfecto, excelente. Como decía Andrés, creo que esto nos puede dar como para muchos programas. Entonces, pues gracias hoy por aceptar la invitación. Claro, no, con mucho gusto. Sí, es un tema bastante amplio, con bastante información, con bastante entrenamiento, experiencia. Y pues ojalá en una próxima oportunidad podamos ampliar un poquito más el tema. Así será, John. Que estén muy bien. Vale, chao.